Las alarmas sonaron mientras se celebraban los 243 años de la independencia de los Estados Unidos. Uno de los salones de la hacienda Los Mirandas se prendió en llamas. Con megáfono en mano alertaban a los asistentes. Inmediatamente los bomberos pusieron manos a la obra y trabajaron para apagar el incendio. Lo que hubo allí fue un cortocircuito. Eso fue lo que se dio en la planta eléctrica de aquí del lugar. En aproximadamente 20 minutos lograron controlar las llamas. Lamentablemente tuvimos que suspender nuestra fiesta porque había una pérdida de electricidad y también un pequeño incendio. Todos los participantes están bien, están en buena salud, no hubo heridos y nosotros agradecemos la comprensión de todos. Funcionarios de gobierno, alcaldes, diputados, entre otros invitados comprendieron la situación. Estas cosas pasan, pueden pasar en cualquier lugar, en cualquier evento, así que, pero ha sido una buena organización ya que todos hemos salido inmediatamente en el momento en que sucedió. Noticieros sucesos. Es gracias a... Dile adiós a tu costoso DSL. Y obtener internet ilimitado todo el día. Presentamos la nueva internet económica de Flynet por solo 24.99 al mes. Es perfecta para tu día a día, para email, redes sociales, Netflix, compras y también para tu bolsillo. Cámbiate ya y obtén la internet económica por un precio fijo de 24.99 al mes. O llama ya al 26610269 y obtén la velocidad que necesites siempre a un precio fijo. Y si quieres aún más por tu dinero, pide el sistema de seguridad que incluye bloqueo parental y antivirus gratis. Flynet, llevando las redes a otro nivel.